Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola. Pues creo que hoy iniciamos un poquito antes de esta plática. Ya ven que les digo que aproximadamente 2, 2 y media, 2.30 empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Espero que puedan unirse de igual manera. Si no, ya saben, de todas maneras la grabación queda ahora sí que disponible para que ustedes la puedan ver cuando ustedes gusten. Y por supuesto, pues compartirla, ¿no? Que es una de las cosas que yo siempre les pido porque la verdad es que me ayudan muchísimo haciéndolo. Entonces, pues vamos a esperar, vamos a esperar que se conecten para poder llevarla a cabo. Como ustedes ya vieron, hoy vamos a hablar sobre los cuidados principales que tenemos que darle a nuestra piel durante el verano. Como ustedes saben, hace una semana más o menos inició como tal formalmente ya el verano. Y pues ahora sí que es importante conocer la manera en la que podemos cuidar de ella porque, como ustedes saben, después ya viene el invierno donde, bueno, pues ahora sí que los cuidados que le demos ahorita, pues por supuesto nos van a servir para cuidar de ella o lucirla mejor, ¿sí? En mejores condiciones, ¿sí? Para los meses de frío, ¿sí? Que son, pues ya saben, luego vienen muy muy fuertes y lo primero que es reciente, pues obviamente, pues es nuestra piel, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy justamente les voy a dar algunos consejos, algunos tips para que ustedes puedan, pues justamente cuidar de ella, ¿sí? Y si pueden compartirlos, pues mucho mejor, ¿sí? Y bueno, pues lo importante es contribuir, como les digo siempre, al cuidado de su imagen, ¿sí? Para que ustedes puedan lucir perfectas, hermosas en cualquier momento. Y pues, por supuesto, compartir toda esta información que yo con mucho gusto, pues preparo para ustedes cada semana, ¿sí? Y pues, como les digo, si no lo pueden ver ahorita, lo pueden ver después. De todas maneras queda aquí guardado, este, en nuestra página, ¿sí? Y ustedes pueden compartirlas o compartirla como ustedes quieran, ¿va? Entonces, bueno, pues ya compartí en el grupo privado de Facebook, ¿sí? Para que, pues, podemos empezar de una vez. Y, bueno, pues las chicas que se vayan, este, uniendo, bueno, pues ya, este, vayan entrando como en la plática, ¿sale? A ver, bueno, pues vamos a empezar con esta plática, solamente que, a ver, no sé. No sé, siento que está raro esto, pero ya, creo que ya. Bueno, pues vamos a empezar, chicas. Creo que ya quedó compartido. Ahora solamente espero que nos estén viendo de ese lado y también por medio de la página de Facebook de Divina por Siempre, ¿sale? Bueno, pues como ya les decía, el verano empezó hace una semana, justamente. Entonces, bueno, pues como saben, las altas temperaturas, este, aumentan, ¿vale? En aumento cada vez, a lo mejor, este, no, como hace unos, este, unos meses, ¿no? Que la verdad es que estaban tremendísimos los calores, ¿sí? Pero, bueno, pues ahorita en el verano, aparte de que hay lluvia, bueno, pues también hay, este, sol y, pues los rayos ultravioleta, ya saben, están con todo, ¿no? Entonces, bueno, así como aumentan las temperaturas, pues también las actividades al aire libre, ¿no? Porque, pues ahora sí que nos dan ganas ya al balneario o a la playa o salir a correr, a caminar o hacer cualquier otro tipo de actividades, ¿sí? Durante el verano, con mayor libertad que si estuviéramos en invierno, por ejemplo, que es cuando hace un poco más de frío y quién se atreve ir a la playa en ese entonces, ¿no? O, por ejemplo, un balneario. Entonces, bueno, pues ahora sí que lo importante aquí es cómo ustedes cuidan su piel, ¿sí? Durante estos meses calurosos, ¿sí? Para que, pues, este, para que, pues, este, para que luzca hermosa y luzca saludable, ¿no? Esa es la pregunta que yo les haría a ustedes. ¿Cómo cuidan de su piel en estos meses de calma, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes, pues, no saben muchas cosas sobre, ahora sí que, este, el cuidado, pero, bueno, pues lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, el verano es una de las estaciones, pues, así que donde podemos mostrar un poco más de nuestra piel, ¿sí? Y no por, pues, porque queramos, ¿no? Sino que, pues, es el clima, está así como ideal, está apropiado, pues, para usar ropa más ligera, accesorios a lo mejor más descubiertos, por ejemplo, zapatos de sandalias, ¿sí? Y, entonces, bueno, pues, aquí, y como les digo, pues, nos dan ganas de ir a la playita, ¿sí? Si ustedes son de las afortunadas que pueden ir, bueno, pues, imagínense cómo está el calor allá en verano, ¿no? Es terrible, ¿no? Porque son temperaturas a las que no estamos acostumbradas, pero, bueno, pues, finalmente tendemos a mostrar más todavía de, pues, de nuestra piel y, por supuesto, la piel del rostro, ¿no? Entonces, bueno, pues, en esta temporada, en esta época, pues, estamos más expuestas al sol, ¿no? Y, pues, lo ideal es cuidarnos para evitar daños mayores, porque ahorita no, a lo mejor no es ahorita el daño, sino que con el paso del tiempo y la constancia, ustedes saben, pues, se van generando esos daños que queremos evitarle a nuestra piel, ¿sale? Entonces, bueno, pues, ahorita es importante, sí, conocer la manera de protegerla, sobre todo en esa temporada de verano, ¿sí? Que, como les digo, aunque no queramos, a lo mejor salimos, este, algo a la calle o algo, y el sol está terrible, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de eso, ¿sí? Para, pues, les digo, evitar daños, ¿sí? Que pueden ser así como manchas, arrullitas, rojeces, ¿no? O, como les digo, ya siendo un poco más extremas, incluso hasta cáncer de piel, por el nivel de radiación que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es lo que queremos evitar justamente, pero, pues, como les digo, siempre, está en la voluntad y en la paciencia y en la perseverancia que tengamos para lograrlo, ¿no? Porque a lo mejor ustedes van a decir, ay, sí, ya me cuidé una semana y la verdad es de que me da flojera, aplicarme el protector, este, etcétera, y lo vamos dejando, ¿no? Entonces, pues, así, chicas, la verdad es de que nunca vamos a lograr nada, ¿sí? Como les digo, esto no es de ni una semana, ni un mes, ¿no? Esto es constancia, ¿no? Entonces, es importante, pues, así que, también adoptar algunos hábitos como una alimentación balanceada, dormir, pues, lo más que podamos, ¿sí? Ya no les digo siete, ocho horas porque a lo mejor ustedes me van a decir, ay, no, no juegues, la verdad es de que ni puedo, ¿no? Entonces, bueno, cuando podamos, pues, dormir lo más posible, ¿sí? Hacer ejercicio, por supuesto, y, pues, a disfrutar el verano, ¿sale? Entonces, bueno, una de las cosas que no debemos dejar de hacer en este verano, pues, obviamente, es usar el protector solar, ¿no? Esta es la clave básica, ¿sí? La verdad es de que es como del, es la más importante que tenemos, este, para llevar a cabo porque, bueno, pues, ahora sí que el protector, como su nombre lo dice, va a proteger del sol, va a proteger de los rayos ultravioleta a nuestra piel, ¿no? Y, pues, por supuesto, cuando vamos a la playa o a la piscina, bueno, al baneario, ¿sí? Lo usamos, pero la verdad es de que tenemos que usarlo en todo momento, ¿no? O sea, no nada más es, este, cuando, este, voy a la playa, sino también incluso cuando estamos, este, adentro y queremos salir después a la calle o hacer cualquier tipo de actividades, pues, el protector solar no debe de faltarnos, ¿sí? Y, como les digo, no solamente protege del sol, sino que también protege de algún tipo de iluminación, por ejemplo, de la computadora o la luz de los focos, ¿no? Entonces, así también podemos proteger a nuestra piel usando, pues, obviamente, este protector solar, ¿no? Entonces, bueno, este, obviamente, pues, ustedes han de decir, pues, nada más lo uso en la cara. La verdad es de que el protector solar tenemos que usarlo siempre, principalmente, sobre todo, en lo que es el cuello, el escote, los brazos, las manos, ¿sí? Y también puede ser, a lo mejor, si ustedes llevan algún tipo, un calzado descubierto, pues, también en los pies, ¿no? Porque, pues, ahora sí que son zonas donde están expuestas al sol, ¿no? Entonces, tenemos que también proteger estas zonas. Y, aunque ustedes digan, ay, no, 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 ¿cómo crees, no? O sea, la piel viene siendo, pues, ahora sí que todo, 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 ¿no? Recuerden que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, pues, es justamente la piel. Entonces, lo que queremos es de que no sufra a causa del sol, ¿no? Entonces, bueno, pues, estas áreas, también ya les digo, tenemos que protegerlas. Y podemos incrementar también, este, la protección de la piel usando sombreros, a lo mejor gafas de sol, ¿sí? Ropa ligera, porque, y clara, ¿sí? La verdad es de que durante esta temporada, bueno, ahorita he estado, este, vistiendo de negro por un curso que estoy tomando, y la verdad es de que es terrible usar ropa oscura en esta temporada de calor, ¿no? Entonces, si ustedes pueden usar ropa, pues, les digo, ligera y clara, es fantástico, porque, pues, ustedes lucen más frescas, ¿sí? Y, pues, evitan la sudoración excesiva, ¿no? Que también, a veces, pues, este tipo de sudoraciones nos causa alguna irritación o molestia, ¿no? Ahora, un punto importante también que quiero dejarles bien claro, es de que si ustedes van a usar el protector, tienen que usar un protector para el rostro y un protector para el resto del cuerpo, porque, pues, como ustedes saben, son diferentes texturas, diferentes, este, sustancias que contiene cada uno, ya que, por ejemplo, si ustedes aplican en la cara uno, un protector corporal, pues, la verdad es de que la cara les va a quedar así de grasosa y va a ser una, este, consistencia muy, muy pesada. Sin embargo, si ustedes usan un protector justamente para lo que es el rostro, pues, son texturas más livianas, más ligeras, que no engrasan tanto, este, la cara, ¿no? Pero, bueno, como les digo, siempre protéjanla, siempre, 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 ¿sale? Aquí lo importante es de que digan ustedes, ah, pues, cada cuando lo aplico, ¿no? Bueno, pues, aunque les parezca exagerado, el protector se aplica de dos a cuatro horas, incluso si ustedes no salen, como les digo, si no salen de su casa o algo, o está nublado, no sé, tienen que usarlo de todas maneras. Entonces, lo que se recomienda es usarlo de dos a cuatro horas, o bien en la mañana, media mañana y en la primera hora de la tarde, ¿no? Entonces, este, esto es importante que lo tomen en cuenta, porque a veces dicen, ah, ya me lo apliqué en la mañana y ya se acabó, ¿no? Y, pues, no, ¿no? Hay que ser, así que seguir ese tipo de indicaciones, sobre todo en esta temporada de calor, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ustedes dicen, ay, pues, es que, ¿sabes qué? Ya me apliqué base y esta, este tiene protector, ¿no? Pues, está padre que este tipo de cosméticos tengan también ese factor de protector solar, pero hay veces que se necesita, pues, ahora sí que un nivel más alto de protección, porque por lo general, por ejemplo, las bases, algunas traen del 15, ¿no? O del 10, 15, ¿sí? Pero, bueno, pues, cuando tenemos, este, los, el calor muy, muy extremo, entonces, a lo mejor mínimo de un 30, pues, es así como que lo más recomendable, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es de que si vamos a salir, por ejemplo, aplicarlo, no sé, 15 o media hora antes, 15 minutos o media hora antes de que salgamos, ¿no? Para que, bueno, pues, ahora sí que se adhiera bien, se forme bien esa capa protectora que necesitamos en nuestra piel y salir con toda la tranquilidad del mundo, ¿va? Y también no olviden usarlo en los labios, porque también es una parte, una parte de la piel, o es una piel muy delicada, ¿no? Entonces, también tenemos que protegerla, ¿sí? Y como les digo, no olviden también sus sombreros y sus gafas de sol, ¿no? Yo la verdad es de que sin sombrero no salgo, cuando no salgo con mi sombrero me siento, no sé, desprotegida, no sé, me siento muy, muy rara, entonces siempre, siempre tomen en cuenta un sombrero para salir a la calle, ¿no? Y, bueno, pues, como les digo, si están expuestas al sol durante mucho tiempo, pues, no olviden reaplicar otra vez el bloqueador para permanecer protegidas, ¿sale? Ahora, otra cosa que ustedes deben de tener en cuenta es de que deben de proteger su piel, como les digo, con la ropa, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es utilizar, pues, ropa ligera y ropa clara, clara, de verdad, es así como lo más fresco que puede haber, ¿sí? Y, bueno, pues, para que ustedes se sientan, este, cómodas, porque les digo, utilizar ropa negra en este, o, bueno, oscura en esta temporada de calor es lo peor que puede existir, ¿no? Pero, bueno, a veces no nos queda de otra, ¿no? Ahora, las horas para tomar el sol o bien salir, ¿no? Así como que tranquilas y sin que, sin temor de resultar afectadas, pues, principalmente debemos evitar salir, ¿sí? Cuando está así en todo su esplendor, o incluso les digo, está nublado, como por ejemplo ahorita, no importa, este, debemos evitar las horas desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no? Algunas personas dicen que hasta las 5, ¿no? O sea, en ese momento es cuando los rayos son más fuertes y, por supuesto, nos pueden afectar mucho más a nuestra piel, ¿no? Entonces, bueno, lo importante aquí es que si ustedes no tienen nada que salir a la calle, pues, no salgan, es lo mejor, ¿sí? Pero si van a salir, pues, ya saben, si van a salir en este horario que les digo, de 10 a 4 o 5 de la tarde, pues, lleven su sombrerito y, por supuesto, su protector solar, ¿sale? Ahora, otra parte fundamental para mantener nuestra piel bella en esta temporada de verano es, sin duda, la hidratación, ¿sí? Es decir, pues, ahora sí que tomar mucha agua, ¿sí? Aquí lo que ustedes deben entender es de que la piel, cuando hace mucho, mucho calor, pues, pierde gran cantidad de agua, ¿sí? También de humedad, entonces tenemos que hidratarla y humectarla, ¿no? Entonces, aquí lo principal es, a lo mejor, para hidratarla, tomar agua, ya saben, es lo mejor. Si pueden, agua simple, fantástico, sino que sea agua de fruta, ¿sí? Que sea más natural el asunto y, por supuesto, cero refrescos, porque, pues, va a decir que el azúcar también es muy mala para la piel, ¿sí? Entonces, aquí, este, pues, tomar agua, sobre todo, pues, es lo mejor para mantener la piel hidratada, ¿sale? Y, por ejemplo, para humectarla, que es así como más superficial, ¿sí? No olviden utilizar su agua termal o su agua de rosas, que son tónicos, que la van a refrescar y, por supuesto, van a mantener la humedad, que es la que pierde con estas altas temperaturas que tenemos en el verano, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes realizan algún tipo de actividad física, ¿sí? Este, pues, tomen en cuenta que la hidratación es una parte fundamental, ¿sí? Para la piel del cuerpo y del rostro, ¿sale? Y, bueno, pues, ahí está. Ahora, también tiene mucho que ver la limpieza del rostro. Ustedes saben que limpiar la piel, este, dos veces al día es así como que de cajón, ¿no? En la mañana y en la noche, sobre todo cuando nos vamos a acostar. Es como muy, muy importante que ustedes limpien su rostro. Porque, como les digo, en el verano sudamos más, ¿sí? Y, por supuesto, ese tipo de, bueno, el sudor o algún tipo de celular muerta que ande por ahí, pues, puede tapar nuestros poros, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos puede causar algún brotecito o algo. Entonces, tenemos que siempre, siempre, este, limpiarla, ¿sí? Limpiarla muy, muy bien de que quede libre de cualquier suciedad, ¿no? Y, sobre todo, por ejemplo, si andamos en la calle, ya saben, el polvo, el smog, cuanta cosa se imaginen, pues, todo eso se queda adherido a nuestra piel y si no la limpiamos, este, correctamente, pues, imagínense lo que vamos a tener y con lo que vamos a dormir, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es lo que nos va a ayudar a controlar la grasa y, por supuesto, eliminar impurezas, ¿sale? Ahora, como les decía ahorita en lo de la parte de la hidratación, tenemos que usar un tónico, ¿sí? Es decir, para lucir una piel fresca, ¿sí? Como les digo, el agua de rosas o bien el agua termal, que son, son como, son agua, ¿no? Es agua, pues, ustedes van a decir, ay, pues, es agua común y corriente, pero tiene ciertas sustancias, ciertas propiedades que nos van a ayudar a refrescar nuestra piel y mantenerla, pues, ahora sí que muy digna, ¿no? Entonces, bueno, tiene propiedades, como les digo, de enfriamiento natural, ¿sí? Y, pues, obviamente, son excelentes tónicos. Entonces, no dejen de usar su tónico, ¿sí? Cada vez que ustedes se sientan así como muy acaloradas o algo, aplíquenlo, no importa cuantas veces lo apliquen al día, el punto es mantener la humedad en nuestra piel, ¿sale? Ahora, también otra parte importante es la exfoliación. Siempre, siempre les hago hincapié en esta parte, ¿no? Pero la exfoliación, ya sea en primavera, verano, otoño, invierno, en cualquier estación del año, la exfoliación es una parte de nuestra rutina que debemos de llevar siempre, ya sea una o dos veces por semana y de preferencia en la noche, ¿no? Porque, como les digo, en la noche la piel es más receptiva a cualquier otro tipo de sustancia que apliquemos, entonces, la va a absorber perfecto y va a ser un mayor, este, ¿cómo se dice?, resultado, ¿no? Entonces, exfoliar la piel, por supuesto, en el verano, pues, nos va a ayudar a eliminar cualquier tipo de piel muerta o también nos va a ayudar a mejorar la circulación de la sangre de la cara, ¿sí? Y, bueno, pues, por supuesto, a eliminar las células muertas de la piel y permitir su regeneración, ¿no? Entonces, esta parte no debemos de olvidar en nuestra rutina de belleza porque nos va a ayudar a tener una piel muy, muy atractiva y suave, sobre todo, ¿eh? Ahora, también, aparte de hidratar nuestra piel, a lo mejor tomando agua o aplicando algún tipo de agüita, ¿sí? Sobre la piel del rostro, tenemos también la crema hidratante, ¿sí? Y al usar la crema hidratante no debemos de dejar de tomar agua o viceversa, o sea, son las dos cosas porque una es por dentro y otra es por fuera. Y la crema hidratante no solamente es en el rostro, sino es en todo el cuerpo, ¿sale? Porque, bueno, pues, así que todo el cuerpo, pues, es piel finalmente, entonces, si no aplicamos crema en el cuerpo, pues, también la vamos a tener súper, súper reseca. Entonces, bueno, pues, es una parte de la rutina de belleza que no debemos saltar, ¿sí? Porque, pues, como les digo, va a mantener el nivel de agua que necesita nuestra piel de una manera más interna, ¿sale? Entonces, bueno, pues, es importante usar cremas hidratantes a base de agua, ¿sí? Para mantener, pues, o sea, sí que la hidratación en nuestra piel y, pues, se genere, este... Como se dice, no se genere una película de grasa sobre la superficie o se vea muy escamada, ¿no? Ahora, para proteger la piel en este verano, pues, la hidratación debe ser frecuentemente, es decir, diario, ¿sí? Porque, pues, ahora sí que mediante la transpiración, ¿sí? Pues, ahora sí que perdemos agua, ¿no? Entonces, bueno, también, como les digo, si ustedes van a tener alguna parte de su rostro, de su cuerpo descubierta, pues, también tenemos que aplicar el protector solar, como les decía, ¿no? Aparte del cuello y el escote, que es así como lo más, que más mostramos, a lo mejor si ustedes van a llevar una blusa de manga corta o de tiranditos en los brazos, tenemos que aplicar también, pues, el protector solar, ¿no? Pero, por supuesto, les digo, la hidratación, pues, no debe de faltar, ¿no? Ahora, otra parte también que forma, que va a hacer que nuestra piel, por ejemplo, en este caso, la del rostro se mantenga muy, muy linda, pues, son las mascarillas, ¿sí? Pueden ser caseras o algún producto en especial que exista, pero, pues, por ejemplo, las caseras son una, este, una manera ideal, ¿sí? Para mantener nuestra piel tersa y suave, y sobre todo en el verano, que es cuando suele más, se suele deshidratar más, ¿sí? Por el clima, y por supuesto, si ustedes no toman agua, no apliquen crema hidratante, bueno, pues, imagínense cómo van a tener la piel, ¿no? Pero, como les digo, una cosa no sustituye a la otra, ¿no? Todo es complemento y todo, ¿sí? Nos va a ayudar a obtener una piel linda. Entonces, las mascarillas caseras, por supuesto, les van a ayudar a obtener resultados espectaculares, ¿sí? En su piel, ¿no? Nada más es el punto de elegir cuál es la que ustedes, este, quieran, ya sea, por ejemplo, antirrojeces, reparadoras, hidratantes, antimanchas, o sea, hay una gran, gran cantidad, ¿sí? Estoy pensando preparar un Facebook Live especialmente para hablar de mascarillas, ¿sí? Pero, bueno, pues, por lo pronto les digo que las mascarillas caseras también tienen que tomarlas en cuenta para proteger su piel en el verano, ¿no? Y, bueno, como les comentaba al principio de esta plática, por supuesto, la alimentación es muy importante, ¿sí? Para, pues, voy a decir que mantener una piel linda y hermosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos que aumentar el consumo, por ejemplo, de frutas, ¿sí? Y de algunas hortalizas frescas que nos den vitaminas y nutrientes, ¿no? Como les digo, también desde dentro es como podemos ayudar a que nuestra piel luzca muy, muy bonita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la ingesta de antioxidantes, ¿sí? En esta época en donde estamos expuestos mucho, mucho al sol, pues, pueden ser a lo mejor alimentos como tomates, espinacas, cebollas, uvas, cítricos, ¿sí? Zanahorias, pueden ser también fresas, arándanos, ¿sí? Frambuesas, el aguacate incluso, ¿no? O sea, son varios, varios alimentos que podemos adoptar en nuestra dieta, en nuestras comidas, ¿sí? Y, pues, con esto podemos ayudar también a que nuestra piel luzca muy bonita. Entonces, como les decía en un principio, hay que evitar cualquier tipo de bebida azucarada, como los refrescos, que son así como que los principales que debemos de evitar, porque como les digo, ¿no? La azúcar, pues, es muy, muy, muy mala. Entonces, la cantidad de azúcar que tiene este tipo de bebidas, pues, es muchísima, ¿no? Entonces, aquí reduzcamos, este, al máximo, sobre todo también la ingesta de alcohol, ¿sí? Y cafeína. Son cosas que no nos van a ayudar a mucho, ¿va? Y por último, chicas, pues, vigilar la piel, ¿no? O sea, ya saben, si notan algún, que haya cambiado, este, su color, textura, su lunares, o alguna mancha anormal que haya salido por ahí, pues, también tenemos que tener, pues, cuidado, ¿no? Porque, como les digo, el sol, pues, mancha y, por ejemplo, las pieles blancas, pues, imagínense con lo que les hace, ¿no? O sea, es muy, muy dañino para ellas, sobre todo porque no son sensibles. Entonces, tenemos que estar al tanto de ver, pues, ahora sí que cualquier, este, anomalía que veamos en nuestra piel, ¿sí? Y, pues, por supuesto, ir al médico, ¿no? No hay de otra, no hay de que la cremita o que el remedio casero, yo digo que a la segura ir con un especialista y que ellos nos digan, pues, de qué se trata, ¿sale? Pero, bueno, pues, ahora sí que hasta aquí son los cuidados básicos que ustedes deben de tener, pues, ahora sí que deben de darle a su piel en este, en esta época de verano. Y yo creo que todos los que les he platicado hasta ahorita, pues, se pueden lograr, no son cosas de otro mundo. Entonces, pues, así que todo está en la voluntad, en la paciencia, en la perseverancia, ¿sí? Porque, como les digo, hay muchas que queremos resultados así, rápido, rápido. Ya lo quiero ver mañana el resultado, ¿no? Cero manchas, este piel joven todo el tiempo y, pues, no, no, la verdad es que no funciona así esto. Y, como les digo, pues, la voluntad, paciencia y perseverancia, pues, nos van a ayudar a lucir una piel hermosa y radiante en esta época de... del año, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, pues, hasta aquí es el contenido. Recuerden que el cuidado que ustedes le están dando ahorita a su piel se va a reflejar en los meses ya de frío, ¿sí? Porque desde ahorita se prepara la piel para esos meses de frío donde, pues, la verdad es que también la piel se tiende a maltratar mucho, ¿sí? Pero si desde ahorita tenemos una adecuada, este, preparación y, por supuesto, cuidados, pues, vamos a lucir una piel igual de bonita en la temporada de otoño-invierno, ¿sale? Pues, ya saben, chicas, si tienen alguna duda o algún comentario, aquí abajo en el video pueden dejarlo, ¿sí? Yo estoy al pendiente de cualquier cosa, este, que ustedes, este, aporten a estas pláticas, ¿sí? Que, ya saben, se llevan a cabo todos los miércoles a través de esta página de Facebook de Divina por Siempre, ¿sí? Y, como les decía, cada semana compartimos un tema. Esta vez hablamos de los cuidados que tenemos que tener en esta temporada de verano, unos tips que ustedes pueden tomar en cuenta para hacerlo, ¿sí? Y, ya saben, pues, si ustedes tienen algún tema para que podamos hablar de él, adelante, déjenlo aquí en los comentarios que tenemos abajo, que son justamente para que ustedes, este, me los hagan saber, ¿sí? Y, pues, por supuesto, toda la comunidad también los lea, ¿sale? Entonces, si tienen alguna duda sobre esto o qué les ha parecido, me encantaría saberlo. Siempre, siempre, este, me gusta saber lo que opinan, ¿sí? Para que, pues, con base en eso podamos mejorar o podamos ver a ver qué otra cosa hacemos, ¿sale? Bueno, chicas, pues, a las que estuvieron aquí, que se dieron una vueltecita, que, este, me regalaron unos minutitos de su tiempo, les agradezco mucho, ¿sí? Este, ya saben, la semana que entra nos vemos igual, miércoles aproximadamente a las 2, 2 y media de la tarde, para hablar sobre un tema, un nuevo tema de belleza, moda y glamour, ¿sale? Pues, muchas gracias, yo me despido, soy Luz Hernández, que tengan una linda tarde de miércoles, ya se nos está acabando el mes y, por supuesto, la primera mitad del año es increíble, espero que todas vayan al corriente con sus objetivos y, si no, pues, sigan en la lucha, chicas, sigan, sigan adelante, ya saben, no hay límites, ¿va? Les mando un beso a todas, nos vemos pronto, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!